Música 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 Me domina, había el carro, doctora y limosilla Llega a su paro en la arena divina Cuando escuchas me que tome la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina A mí yo tengo lo mejor Yo tengo lo mejor En la pista nos llaman Yo me mando a todos No sé cómo es que ya se me amó Cuando voy a salir Mantenlo a todos El globo para la gata de estos colores Para los mayores Para los millones Para los pocos más solas Que los cazadores Para las mujeres Que me apaga su moto Para los debugging Mantenlo a todos Para los Moon Mantenlo a todos Mantenlo a todos Gracias.